Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos el programa 271 de Al Derecho y al Revés. Un abrazo para nuestros compañeros en los estudios, a Gerardo Subirana en la operación, a Fede Politi en la producción. Estamos, como todos pueden ver, en excelente compañía, muy contentos de tenerla, esta vez sí, a Claudia Sánchez. Realmente, bueno, Marta, dale la bienvenida a vos y la presentás a Claudia, si es que alguien necesitara que se la presente. Eso, eso te iba a decir. Es fácil presentarla a Claudia, pero quiero decir algunas cositas. Por supuesto, todos saben que es una reconocida modelo de las décadas del 60 y del 70. Comenzó su trayectoria profesional al trabajar en una productora de publicidad para la preselección de la cara de Pons, la firma de cosméticos, recuerdan, que hacía la campaña internacional en la Argentina. Y fue preseleccionada, pero ella no había ido para el casting, había ido a realizar una actividad administrativa, o no sé qué, ya nos contará, pero apareció y la seleccionaron. Bueno, participó en infinidad de publicidades, tanto de jabones, bebidas, cosméticos, automóviles, después nos va a contar, le gustan mucho los automóviles. Y sobre todo, ¿quién no recuerda a Claudia en la campaña de LM? Nadie se acuerda de los cigarrillos, pero todos se acuerdan de la campaña de Claudia y Nono Puliese. Se mostraba en diferentes zonas del mundo, la escenografía era el paisaje, y así aprendimos a conocer más de cerca San Francisco, Hollywood, Puerto Fino, Milán, La Torre de Pisa, París, Can, Caribe, Hong Kong, Marruecos, Suiza, Austria, Holanda, Johannesburgo, entre muchos otros lugares. También participó en alguna película. La repercusión de Claudia como modelo fue tal que la revista Análisis, en 1966, una revista importante, seria, le dedicó una nota de tapa con el título Vender Modos de Vida. Es que Claudia, además, marcaba su nivel. Si escuchamos, marca su nivel, no pensamos en los cigarrillos, pensamos en Claudia Sánchez, o no. Además, bueno, a los hombres, que te voy a decir, Alejandro los encandilaba, y a las mujeres nos transmitía desenfado, el mismo desenfado que seguramente le vamos a escuchar en unos momentos. Sin embargo, en determinado momento, ella decidió, después de la Guerra de Malvinas, abandonar ese trayecto tan exitoso. Ya nos explicará ella por qué. Y recientemente tuvimos el placer de compartir con ella, y con Mercedes, que fue parte de ese evento, la presentación de una muestra de fotos en la legislatura de la ciudad, que tuvo un reconocimiento especial esa muestra, que se llamaba, se llama la muestra Belleza sin Edad, y fue organizada por también nuestros amigos, el grupo de Amantes de lo Bueno. Y son diez fotógrafos que fotografiaron a Belleza sin Edad, una de ellas, Claudia Sánchez. Un panel muy interesante, que Claudia y Mercedes integraron, y Claudia fue muy divertida. Bueno, estamos, menos mal que no contagiamos por esta vía, Marta, qué alegría. Tomá un poquito de agua, tomá un poquito de agua. Y yo te tomo un poquito la aposta. Claudia, realmente eso que Marta introducía, contale un poquito a la audiencia, por más que muchas veces te lo hemos escuchado, pero volvele a contar cómo fue esa situación del comienzo de tu carrera, que me parece que es una anécdota distinta. No, 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 es tal cual, porque yo trabajaba, en realidad no es que trabajaba, sino que hice como una pasantía, como se dice ahora, en Walter Thompson, una agencia de publicidad, para seleccionar personajes de preguntas y respuestas. El programa se llamaba, con Alvin el desafío, creo, no, sí, sí, Gillette, Gillette, qué horror, Gillette. El programa era de Gillette, y con Carlos D'Agostino, era toda una cosa muy increíble. Yo tenía que seleccionar, era muy chiquita, yo recién acababa de terminar el bachiller, y fue para hacerlo en verano, en una palabra, para liberarme de no ir al campo con mi mamá y mi papá. Entonces me quedaba en Buenos Aires, que me parecía una cosa maravillosa. Y tenía que seleccionar a la gente que participaba, que por supuesto, después había otra selección más estricta. Y yo veía pasar las modelos, y me parecía una cosa maravillosa, porque en ese momento se hacía todo en vivo y en directo, no como ahora que todo se hace vía online. Y me parecían inaccesibles, espléndidas, impecables, bellas, bellísimas. Y en eso me llaman, y yo me voy a la sección radio y televisión, y así se llamaba ese departamento, con el anotador. Pensando pedir algo, qué sé yo, que llamara a alguien. Y era que, no, que el señor Pons, digamos, el representante, el que tenía que definir y elegir la cara que iba a representar su producto, había dicho yo, la cara ya la vi. Y entonces, ah, bueno, ¿cuál? Dijo, no, es alguien que está detrás de una pecera. Claro, porque eran distintas secciones en la agencia, y estábamos como en peceras, ¿viste? Esas divisiones de vidrio y madera, entonces estaba detrás de vidrio. Así que fue real, fue real. Yo nunca había hecho nada de eso. Y me agarró una maquilladora, hoy la masa, nunca me voy a olvidar. Y el fotógrafo era Migone. Y dije, era un deslumbramiento total, porque para mí era una vida... Más, me distraía, tenía que hacer una cara y por ahí me quedaba mirando, no sé, otra cosa, porque estaba deslumbrada. Y, bueno, las fotos se hizo. Y, bueno, ¿querés que te diga salí igual a Elizabeth Taylor? Por lo tanto, nadie sabía que era yo. Y en ese momento había una farmacia abajo de casa, en Malabia y Santa Fe. Santa Emilia era la farmacia. Y entonces pasamos con papá, y yo, claro, veo la foto y como que me sorprendo. Y entonces papá mira y dice, sí, sí, estás mirando. ¡Qué hermosa criatura! ¿Viste cómo hablaban hace 400 años? ¡Qué hermosa! Y a mí me temblaron las piernas. Porque, digo, si papá se entera, bueno, en ese momento no... Ni se imaginaba, ni aparte la palabra modelo, no existía en mi casa. Bueno, ahí está el primer avance mío. Marta, retomá el hilo, porque no llegaste vos a hacerle tu pregunta a Claudia. Pero le digo a la audiencia, tuvimos esas fotos tan hermosas, después ahora la tenemos chiquita a un costado en la pantalla, la tuvimos a pantalla entera. Ahora vamos a charlar de ese tema de belleza sin edad. Bueno, yo estaba haciendo referencia a que hace muy poco la vimos a Claudia y también estaba Mercedes en ese evento de reconocimiento de esa muestra belleza sin edad. Ella, Claudia, fue parte del panel. Y puedo decir lo mismo que decía al principio. Creo que encandiló a todos los hombres que estaban ahí. Y a las mujeres nos siguió transmitiendo desenfado, alegría. Porque si hay algo que la caracteriza es justamente su sentido del humor, su amor por la vida, su desprejuicio en el buen sentido de la palabra. Bueno, nada, contanos cómo te sentiste siendo una de las modelos para esa muestra. Claudia. Ah, no, eso cuando me llamaron me pareció, bueno, al principio estuvimos hablando mucho antes cuando se empezó a pensar en eso. Y me pareció realmente todo el movimiento de este programa, que es las cosas buenas de la vida. Y crecer creo que es una de las buenas cosas que nos pasa en la vida, como hablar de un buen vino, de un buen lugar, del goce, ¿no? Del goce de las cosas simples, naturales, auténticas. Bueno, ahí te estás definiendo vos, ¿no, Claudia? Porque si vos le preguntás a la gente, y yo creo que decía Claudia, que fascinás a los varones, y yo creo que también fascinás a las mujeres, porque tenés esta cuestión de simpleza, lo que acabas de decir exactamente. Y a mí me encanta una frase tuya, que es que no te sentís moderno si no intérprete, y me encantaría que lo explicaras. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, nunca, cuando, por ejemplo, me querían contratar para, ¿por qué mi color de pelo usaba tal cosa? Yo decía, no, porque no es cierto. O sea, pues obviamente en ese momento yo me lavaba la cabeza y salía. O sea, ahora no, ahora requiero algunas tinturitas. En una palabra, las cosas naturales, las cosas naturales. Yo creo en el cuidado, por supuesto, yo te veo a vos y sé que sos una mujer cuidada, que te preocupás, que debés usar una crema, que vas a la peluquería, que te cepillas los dientes. Pero de ahí al maltrato, que sería todo lo que es falso, ¿viste? Las cirugías, yo solamente creo en las cirugías que es para, bueno, porque estás enferma, y hay que quitar algo malo que tenés. Pero creo que hay que tratar de estar como uno es. Por supuesto que hay que cuidarse, usar cremas. Pero a mí me da un poquito de pena como las chicas muy jovencitas no se quieren. No se aceptan. Quieren otra cosa. Quieren otro labio, quieren otra nariz, quieren... Eso me parece que es un poquito no quererse. Hablás del cuidado, que me parece fundamental, dentro de lo que vos considerás cuidado. ¿Hay algo de actividad física que hagas? Salís a caminar, hacés gimnasia, te cuidas en la alimentación, quiero suponer, tomás algún vinito de vez en cuando, ¿cómo te cuidas? También todo eso tiene que ver con la edad. Hay una edad que uno... te claste, y no tomás una copa, sino que tomás la botella, no fumás un cigarrillo. El otro día vi el film 1985. Y entonces yo... ¡Qué increíble! ¡Qué increíble la parte de cómo fumaba! ¡Cómo fumaban! Sí, sí. Y entonces yo recordé que cuando estaba embarazada, y mi hijo, uno tiene 50 y el otro 60, y discúlpenme, chicos, que yo hablé de la edad, porque en mi casa está prohibido hablar de plata y de edad, pero se me escapó. Soy una charratana. Y los médicos tenían el cenicero, y un regalo que uno le hacía al médico era un encendedor, o traerle cigarros cuando viajabas. Y en los films mismos, vos veías que los médicos estaban con un cigarrillo mientras estaban operando en la sala de cirugía. Entonces, hay modas, hay modas que nos vamos contagiando. Por ejemplo, ahora, por suerte, hay toda una onda y una moda de salud, de levantarte y salir a caminar, de tomar mucho agua, y el alcohol. El alcohol cada vez me gusta menos, pero sinceramente cada vez me gusta menos, y saboreo cada vez más el agua. Creo que también viene por costumbre, no sé este, porque claro que me gustaba el vino, me encantaba, me encantaba el champagne. Hubo todas también etapas, etapas de whisky, etapas de gin tonic. El gin tonic sigue siendo muy lindo en verano. La piscina y el gin tonic. Y un negroni no te cuento. ¡Oh, riquísimo! ¡Qué rico un negroni! Cuando se acabe el programa, nos tenemos que decir dónde nos encontramos para tomar un rico negroni. Muy bueno, muy bonita. Claudia, yo como uno de los encandilados que mencionaba Marta, que por supuesto debo haber visto absolutamente todas aquellas gloriosas publicidades, me pregunto, porque los que veíamos esa serie que como decís vos no eran estrictamente comerciales, eran como pequeñas películas, digamos, que transmitían mucho más allá. Eran cortos, sí, realmente. Eran cortos. Pero me pregunté, también muchas veces me pregunté en aquella época, ¿cómo era para ustedes que lo estaban haciendo? ¿Era un día a día de trabajo que más allá del glamour, del resultado, era bueno, laburo y había que hacerlo? ¿O era realmente estaban reflejando también el placer que conseguían ustedes tener por hacer? Bueno, lo que pasa es que era otra época. Hoy en día hacer eso no sería tanto placer, porque hoy viajar ha dejado de ser un placer, porque son multitudes desplazándose, multitudes desplazándose en los aeropuertos, en los lugares de, digamos, llamarle la tu Eiffel, llamarle el Duomo. En ese momento, chicos, viajar era como viajar es un placer, llegaban, jugaban, aparte, fíjate que nosotros éramos tres personas nada más, que por eso a los americanos les llamó la atención, porque dijeron, cuando vinieron a ver cuál era el suceso de LM, que había, yo le había ganado al cowboy, LM había desplazado a Marlboro, entonces los americanos se volvieron locos, dijeron, ¿qué es esto? Dejaron de comer chicle y vinieron corriendo a la Argentina, averiguando. Y entonces, ¿cuál es el equipo? Entonces, empezamos a mirar y el equipo era el nono publicitario, Claudia Sánchez y el iluminador Cameraman, que a veces hacía la cámara y después el nono empezó con la famosa cámara en mano, eso no se había visto en publicidad y era para no perderlo. ¿cierto? Llegábamos y filmábamos en el mismo día o al otro día, yo llevaba la ropa de acá, me la hacía una modista, era la época de las modistas, yo no tenía tiempo de llegar y buscar a ver qué se usaba o qué no se usaba, era todo de acá y me lo hacía en el Cairo me acuerdo que eran unas gasas que no se habían terminado de coser, por ejemplo, y volaban por los aires, me quisieron raptar, me subo al camillo, por supuesto, ahí nos ayudó, nos abrió el camino, digamos, gente del gobierno que nos esperó, nos prepararon los camillos, todo, y entonces, bueno, el camillo, bueno, me tagachaste, se sube y el camillo es altísimo, yo ahora estoy más grande, más gorda, en ese momento era muy chiquita, muy flaquita, es enorme, el cabello era muy grande, chicas, les digo la verdad, chicos, porque hay hombres, y de golpe el camillo empieza a correr con otro y el de turismo dice, cuidado, agarren los autos, la están robando, la están raptando, y entonces los autos que me decían, y no lo que gritaba, Claudia, Claudia, frenalo, frenalo, que te están raptando, robando, no sé cómo era la historia, y lo paran al supuesto raptor y entonces y entonces el de turismo dice, lo que pasa es que le está diciendo que mujeres rubias hay muchas y que él se la cambia por alfombras, entonces me gusta la alfombra, le digo, no, decí que sí, decí que sí, que yo después me tiro, esperá, no, no, espera, no, decir que sí, yo ya me estoy, bueno, mira, después terminé en el hotel, encerrada, hasta que nos fuimos al otro día, pero anécdotas de viajes tengo que podían haber sido graves y yo siempre le ponía creo que era bastante chiflada entonces yo pienso ahora que le decía agarrá las alfombras que yo después me tiro aparte los camellos les digo a mí que me gustan mucho los animales hacen lo que le dicen y son malos, se dan vuelta y te muerden si saben que vos no sos que vos no sos de ahí te muerden Claudia, otra historia también yo la deía así al pasar pero me parece que puede ser muy interesante que la menciones es la del marajá ¿qué pasó con el marajá? no, eso es el marajá de Barona eso fue real nosotros no sabíamos si iba a bailar porque aparte era la época que se usa nosotros volvemos a que se usa nosotros habíamos estado un día o dos en cada lugar bueno, no dejen de ir a tal lugar porque está de moda tal lugar y qué paso se usa porque como que la gente estábamos más presos hoy en día la gente hace lo que se le canta y baila lo que siente en ese momento eran tres y cuatro o dos y uno no sé bueno, salimos cuando volvemos ah no, lo que pasó fue que cuando salimos estábamos en el hotel cuando salimos estaba fresco entonces le digo no, 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 no espera voy a llevar un shawl entonces efectivamente subo a mi cuarto subo por supuesto al ascensor abro la puerta agarro el shawl y salgo corriendo para no perder tiempo porque habíamos contratado un auto y pongo la mano en la puerta para que el ascensor no se vaya claro viste, es así y había un señor que estaba bueno estaba buenísimo estaba muy enamorado él no, no al menos leía estarlo y me gustaba qué sé yo entonces él me dice que yo tenía el tercer ojo eso puede ser porque miro para todos lados pero la cosa es que llegamos el nono qué sé yo él no sé saluda y cuando volvemos en el hotel nos dicen que hay una nota en nuestro casillero y que se presentaba que era el Marajá de Baroda que me había visto en el ascensor y que era soltero porque había soñado con una mujer como yo y que la acababa de ver en el ascensor ahí fue el nono que me dijo ¿no? ¿qué te parece? si le decís que sí pero hubo varias de esas historias otra vez en Suecia en Suecia con el señor ay qué gracioso con Ericsson un tal Ericsson Ericsson el de los teléfonos el de los teléfonos había dos flores y yo creía que era el nono que me había mandado flores y el nono me dice no, no soy yo entonces averiguamos y era un señor que estaba sentado en una mesa y efectivamente el nono lo invita a tener a la mesa para agradecerlo agradecerle y el que yo que éramos hermanos y se presentó y bueno era el dueño de los teléfonos en ese momento que se acuerdan que no había teléfonos en la Argentina que siempre hablábamos con el teléfono de la vecina y entonces el nono me dice Claudia agarrá viaje porque te digo que pasás al frente en la Argentina y dejas a todo el mundo con teléfono nos divertíamos bastante querés que te diga nos divertíamos yo quisiera una pregunta cambiando cambiando de tema ¿por qué abandonaste el mundo artístico después de la guerra de Malvinas? me parece que es algo que te muestra como una persona íntegra y como una persona comprometida eso fue el momento más cruel de mi vida porque yo estaba en España me había ido con una amiga para visitar a su papá porque viva China porque Phyllis Morris se instalaba en China y entonces querían que la campaña se hiciera en China y viajé el 2 de abril y entonces el papá de esta chica amiga mía que yo el papá y ella también nos habían dado un departamento buenísimo y entonces bajamos al otro día y el portero el encargado nos dice ay 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 lo que está pasando en tu país que Dios que Dios los protesta ¿qué pasó? ¿qué pasó? y en eso veo no sé si fue ese mismo día otro una de las revistas donde estaban todos los chicos viste que iban a la guerra eran chicos a mí me parecieron que eran chicos de 14 años y no hubieran tenido la edad que tuvieron y yo me puse a llorar me puse a llorar no podía no podía entender hablo acá y el no no me dice no sé si es tal cual Claudia se suspende le digo ¿cómo se suspende? yo suspendo pero ¿qué te pasa? cálmate no me puedo calmar me quiero ya y la verdad que me volví me volví pensando nada más que en esas mamás que le habían sacado sus chicos para semejante disparate y cuando llego acá pasé a hacer una venta o sea que no entendieron mis gritos no entendieron nada y ahí dije no no esto no 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 es como es como pelear este porque eran los vecinos no te digo mi familia por supuesto que no pero los vecinos yo no podía abrir la boca porque pasé a ser una venta de patria porque no estaba gritando ¿viste? y y eso hizo que que me enfriara que me enfriara que me sentiera que que no tenía patria que no tenía nada porque yo soy muy patria porque vengo familia de patriota papá estábamos comiendo y oía el himno y papá se levantaba y yo estoy sola en mi cama y oigo el himno nacional y me levanto y me quedo paradita al lado de la cama a mí mi país me duele lo amo profundamente fíjate que yo vivo acá y podía vivir en cualquier otro lugar he tenido casas en otros lugares sin embargo nunca estuve más de un mes quince días y yo extraño y quiero mi río de la plata mi río color ratón y quiero mi buenos aines y mi pampa húmeda y nada yo quiero a este país Claudia me encanta dale Mercedes dale vos no que me encanta escucharla porque independientemente de que a veces yo pienso que estamos en un mundo tan globalizado que es bueno tener raíces en un lugar raíces afectivas y también es bueno conocer y recorrer quizá esto que vos decís Claudia de haber estado en tantos lugares y haber tenido casas en distintos lugares te marca lo que te une a un lugar y a mí me interesa mucho que vos nos cuentes nos expliques este sentido estético que vos tenés y que lo has que no sé si es natural o que lo has sido trabajando pero hace que las personas te vean yo me acuerdo que lo contaste que toda la ropa que vos llevabas y todo lo que mostrabas en la publicidad era tendencia lo que esperás una influenza ¿no? la primera influenza dicen algunos pero básicamente inclusive ahora a vos te encanta comprar casas arreglarlas o sea el tema del arte de la pintura de un ambiente que te rodee estéticamente agradable contanos esta dimensión tuya esta parte tuya que es tan importante el estético el buen acto también yo creo que es un instinto porque cuando surgió la casa que es la casa de Victorio Campos yo no sabía que era la casa de Victorio Campos la de Rufino de Elizalde cuando fue una comida comida que me dicen viste la casa de la esquina está en venta yo me trepé la vi y dije no puedo creer lo que veo hice todo lo posible para comprarla es muy largo el tema pero lo logré obviamente vendiendo cosas y bueno esa es otra historia y esa casa a mí me llegó al alma me llegó al alma la sentí la sentí la sentí la sentí y estaba abandonada rota y por otro lado pintar adentro afrancesada porque la que la había comprado era una señora Josefina Díaz Vélez de Madariaga que la detestó a la casa simplemente la había comprado porque su mamá vivía enfrente y entonces no quería apartarse de su mamá entonces adentro eran molduras y totalmente francesas que no quiere decir que lo francés no me guste a mí me gusta todo lo lo que es auténtico esa casa es racionalista claro entonces la casa racionalista tiene que ser respetada la casa lo logré lo logré con te digo escenógrafos por ejemplo porque no tenía plata para llamar entonces le decía llamaba los escenógrafos y le decía chicos llévense todo esto pero déjenla vacía como como viste como si a una mujer le tenés que sacar los los canizulas los corpiños las fajas las entretelas los mininhaques y la dejás desnuda bueno eso es lo que yo hice con Jufino de Lizalde dejarla desnuda amarla respetarla y entonces cuando me hacen una muy buena nota que la hicieron la revista Suma Solzona dice Claudia Sánchez hizo un trabajo de arqueóloga porque la la casa la sintió y tengo miles de anécdotas con esa casa de haber mandado hacer una ventana digamos a escondidas porque ya estaba todo pintado todo terminado y yo voy a entrar a casa y digo esa ventana no es así eso tiene que coincidir con lo de abajo entonces bueno contrato un herrero le digo mire hagamos esto que es así tome la medida así 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 pero usted no diga nada entonces me dice pero porque quien es la dueña digo la dueña soy yo pero me estoy engañando porque la casa está terminada y tengo que romperla entonces lo tenemos que hacer casi de noche que nadie se entere que rompo todo y eso impresionante fue que rompimos todo cuando el herrero trajo la ventana a la ventana original abajo tal cual como si yo lo hubiera elegido entonces Samuel Paz que en ese momento me acompañaba y me decía pero no ya está ya está pintado no Claudia vos sos demasiado no 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 demasiado exigente lo llamo y le digo mirá lo que es este me dice no puedo creer me ganaste no 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 las cosas hay que sentirlas Claudia ¿sabes cuando yo cojo pan y manteca pero si cocino Claudia ahora está en venta la casa donde vivieron Bioy Casares y Silvina Ocampo ¿podés hacer lo mismo que hiciste con la de Victoria? Sí pero me agarra pero ¿cuál? el departamento no la casa departamento el departamento y el departamento de Posadas y Ayacucho Piso Campo es el edificio campo porque era para cada hija no vos sabés que de las casas de la arquitectura eso se lo debo a papá que me llevaba desde muy chiquita caminando de la mano y me decía mira siempre tenés que mirar para arriba porque abajo está todo bastardeado todo todo nadie respeta porque no hay cultura y sin escolaridad no puedes exigir mucho no puedes exigir ni siquiera que hablen bien porque porque no hay escolaridad y ya 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 en en aquel entonces se notaba de hace muchos años que vino avanzando esto no 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 sé no bueno no importa Claudia yo quería leer yo quería leer por un lado tu frase en Instagram natural sin filtros disfrutando la vida nuestros oyentes ya se habrán dado cuenta de que claramente te representa y algo que dijiste en una nota que te hicieron en Amantes de lo Bueno publicación para que también tenemos mucho vínculo han estado en nuestro programa ahí dijiste lo bueno es todo también lo no tan bueno sé que tuve una vida privilegiada pero también en algún momento me cayeron puentes arriba de la cabeza y me pasaron trenes por encima el miedo es el infierno el coraje la alegría ¿se sintetizan de alguna manera esas frases? totalmente aparte es bastante budista eso pero y es tal cual el miedo es tremendo no hay que tener miedo pero bueno es el infierno el miedo es el infierno realmente y también tenés una frase que te identifica por lo menos así lo has dicho y es siempre de pie ¿no? al cual sí es así es así es así hace dos días fui al médico exactamente para que me replego porque yo necesito caminar aunque sea doctor le digo yo necesito caminar para ir al cementerio y enterrar pero llegar caminando fantástico fantástico siempre 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 chicos no los aturdí porque yo me voy mucho por las ramas no no fue muy muy linda charla realmente yo creo que Claudia justamente si algo define Mercedes no sé qué te parece a vos pero es el título de esa muestra tan hermosa que es belleza sin edad realmente pierde toda trascendencia la edad ante personas como Claudia la edad como dice ella lo que es bueno lo que es no tan bueno todo es la vida ¿no? sí lo que 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 justamente Marta lo planteaba lo charlamos el día el día este en la legislatura no es solo que alguien que no cae en la trampa de la edad sino es alguien que se caracteriza por ser perenne que Gina Peltz que es una inglesa especialista en marketing un buen día se hartó del tema de los millennials porque ella observaba mucha gente del estilo Claudia en todo el mundo personas bellas dinámicas con 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 una energía con deseo con ganas con proyectos y con una vitalidad que se notaba permanentemente y entonces ella decía esta gente está por fuera del radar de las grandes marcas por fuera del radar de las empresas que se ocupan de la belleza y en contraposición digamos y por analogía con los perenne perdón con los millennials le puso perenne y lo que quiere de una manera que si uno le escucha a Claudia y la ve ella es la representante típica de una persona perennial así que bueno por supuesto las personas perennials la belleza no tiene edad son bellas no importa la edad así te voy a decir una cosa otra de cosas que yo siento que la plata mata mucho la creatividad bueno esto porque cuando vos ahí te estamos perdiendo Claudia me parece a ver te perdimos en el sonido puede ser no sé pues yo no toqué ahora ahora sí ahora te oigo no te quiero por ejemplo mirá uno de mis primeros departamentos que era la calle Arcos Arcos y Echeverría al lado de la casa del ángel y tenía un auto viejo qué sé yo pero que yo lo quería mucho y fue justo el momento de la construcción viste que vos tenías un sexto piso y veías el río y de golpe esa casa se vendió y levantaron y otra casa se vendió y levantaron entonces quedaste quedaste encerrada y este aquí que en esas en esas construcciones un mamadero un andamio cae en el auto rompe el auto entonces viene el inspector el gerente el maestro mayor de obra el arquitecto todo el mundo a ver cómo solucionaba eso que me habían destruido el auto y yo dije pero no se hagan problema por favor este ustedes hay un jardín maravilloso en esta casa pongan un jardinero que saque todas las plantas y que me las regalen cambio auto por planta porque yo tenía una terraza pero no tenía plata para arreglar esa terraza entonces las plantas vinieron pero no tenía plata tampoco para dónde ponerlas y entonces este bueno al almacenero de la esquina le pedí cajones y con las bolsas de plástico bueno la cosa es que así fue creciendo fue creciendo ese departamento lo vendí por lo que no valía nada más que por el jardín que decía que tenía que ir a la terraza entonces me llamaban los señores de enfrente para decirme quién había hecho ese jardín quién le dije nada son plantas que se plantaron pero este entonces siempre me quedó la idea que seguramente si hubiera tenido plata hubiera contratado hubiera avanzado los jarrones negros en ese momento y hubiera tenido una cosa totalmente comprada y fría y yo tenía una cosa maravillosa 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 que aparte mis amigos venían a pasar el verano con una manguera nomás una mosquita porque era una terraza un balcón terraza que ahora la miro porque aparte paso hoy casualmente pasé por ahí es un departamentito chiquito todos lados unos torres enormes que hay en Belgrano yo creo que 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 con gracia uno de un cuarto hace un palacio y eso eso sí lo reconocen mis amigos me dicen no no Claudia siempre vivió en lugares maravillosos de un metro bueno mi casa de Colonia tenía tres metros oigan esto tres metros siete metros por tres siete metros por tres de quinita y fue una casa divina 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 tenía el afuera obviamente que era el río y una un balconcito salió en todas las revistas tres ahora que cómo hice yo esa casa ustedes no saben fue parándome diciendo aquí aquí duermo aquí cocino entonces aquí cocino la humedad va a ir funda y hice una esquinita era un negocio era un negocio de Kodak y yo hice una casita toñada que sigue existiendo y está ahí las casitas de Kodak Claudia te agradecemos nos quedaríamos todo el programa escuchándote pero me quieren matar por haber ido a la pausa hace diez minutos así que esta vez les voy a tener que dar bolillas Claudia Sánchez un placer enorme y realmente te vamos a volver a invitar para que la audiencia siga disfrutando de tu presencia y de tu trayectoria de tu vida no yo te agradezco como me mimaron como me me quieren este nada estoy casi avergonzada de no haber hablado yo de ustedes hablé nada más que ay que vergüenza bueno escucha no no la vamos a invitar a otro programa para que hable de nosotros Romana organiza donde yo los invito a un negroni te agradecemos muchísimo Claudia Sánchez nos vamos a la pausa nos volvemos abrazo grande vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fish vamos a cuidarte en un fish venimos a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y debederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios punto com seguinos en facebook ecomedios live bueno estamos estamos de vuelta muy linda la entrevista realmente un placer mercedes yo creo que es todo tuyo el remate de la nota porque nadie o muy poca gente que yo conozca trabaja el tema como vos y me parece que claudia es una prueba maravillosa de realmente de la belleza sin edad de la falta de límites también en ese sentido de que todo se puede seguir construyendo y que la vida es una maravilla esa frase de decirle al médico quiero ir a mi entierro caminando me pareció sensacional sí y además de una de una gran profundidad porque ella recién cuando vos hablaste cuando vos dijiste el miedo es el infierno y el coraje y la alegría es una frase del filósofo budista Daisaku Iqueda muy reconocido pero por gente llamémosla que entiende lo que es el budismo y demás y ella lo dice ella en la entrevista en una de las entrevistas dice coincido con el filósofo budista y demás y lo cita y tiene esa llamémoslo humildad naturalidad simpleza de la gente que es profunda genuinamente además de bella tal cual tal cual y el concepto de belleza obviamente lo hemos hablado muchas veces pero creo que si algo demuestra esta charla es que el concepto de belleza es realmente mucho más amplio a esta altura de la civilización seguirse quedando con que la belleza tiene algo que ver con la estética me parece tan limitado por parte del que piensa o la que piensa así que es hora de descartarlo bueno damos vuelta a la página si les parece y nos vamos a Estados Unidos y escuchamos a Marcelo informándonos Marcelo tuvo una activa participación en la reunión anual del Fondo Monetario y el Banco Mundial y nos cuenta sobre eso y sobre las implicancias para la Argentina Gerardo lo escuchamos Marcelo Hola Alejandro Marta Mercedes Carlos la semana pasada tuvo lugar en Washington la reunión anual conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de la cual participaron los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los países miembros y paralelamente tuvo lugar el Policy Forum el Congreso de Organizaciones de la Sociedad Civil uno de los temas destacados en esta reunión es la inflación el mundo fue afectado primero por la pandemia y luego por la guerra en Ucrania la pandemia influyó en la inflación de dos maneras una siendo un cuello de botella para la oferta de bienes dado que la producción se redujo notablemente y el segundo elemento que se analizó es la gran cantidad de fondos a disposición de la demanda vía subsidios o entrega de fondos a los ciudadanos tal como hizo Estados Unidos de paso señala esta columna algo sorprendente los subsidios que entregó el gobierno de Estados Unidos con Trump primero y con Biden después están sujetos a impuestos la guerra de Ucrania afecta principalmente al tema de la energía los precios no solo se elevaron sino que lo que es más grave cuesta conseguir energía no es una cuestión de precios entonces sino de abastecimiento sin energía no hay producción y tampoco calor para el invierno en cuanto a Latinoamérica el fondo monetario pronostica un crecimiento original para el 2022 del 3,5% y una caída al 1,7% para el 2023 debido a la subida de precios y tasas de interés las tasas de interés altas es la respuesta que están encontrando los países occidentales como señalamos en la columna anterior para enfrentar a la inflación y enfriar la economía pero Latinoamérica enfrenta además el problema de la baja de precios de las materias primas que fueron el motor del crecimiento y la recuperación al principio del año 2022 lo que es una buena noticia para los países importadores no lo es para la región en cuanto a las tasas de inflación el fondo monetario prevé para nuestra región que Brasil Chile Colombia México y Parú rondanán escuchen bien el 7,8% para el año 2022 y se mantendrán elevadas dice el fondo en el 4,9% comparemos con la inflación de Argentina y pasemos ahora a una reunión de prensa en la que participó el director del departamento occidental que es el que cubre Latinoamérica y el Caribe el señor Ilian Golfan Argentina fue uno de los temas más preguntados una de esas preguntas fue si el programa acordado con el país con las restricciones al gasto público podía afectar a los sectores vulnerables y generar desórdenes sociales la respuesta fue negativa dijo el señor Golfan hay claramente una directiva en el programa para ayudar a los más vulnerables y asignar recursos a los que necesitan más tanto en términos sociales como incluso subsidios entonces la necesidad de tener una política fiscal responsable una política fiscal accesible y que pueda financiarse es consistente y compatible con una política fiscal que defiende a los más vulnerables luego se le preguntó si había negociaciones para cambiar el acuerdo firmado con el país la respuesta del fondo es esto creo que lo que estamos buscando ahora es la implementación del programa con apoyo político lo que queremos ver no son otras medidas lo que queremos ver es la aplicación de lo que hay política fiscal política monetaria acumulación de reservas financiación monetaria y medidas estructurales veremos qué apoyo político tiene este programa y si las medidas acordadas se van cumpliendo por ahora los dejo hasta la próxima columna no sé qué veremos en realidad cada vez que por lo menos que a mí me pasa que lo escucho a Marcelo y trata estos temas de la inflación y genera data comparativa con otros países les digo de verdad que me da una sensación de agobio importante porque uno creería que en algún momento se va a equilibrar y que vamos a tener una situación de control de la inflación y sobre todo terminar con esta cultura de la inflación nos hemos acostumbrado a la inflación y nos hemos resignado quizás no sé qué piensan cuando le escuchan a Marcelo a mí me parece el informe de Marcelo me parece bárbaro como siempre muy equilibrado muy medido con mucho dato ¿no? y cuando él compara el pronóstico yo le agregaría lo que dice él en Estados Unidos hubo mala reacción de la sociedad porque la inflación no bajó lo que esperaban que baje en el último mes es decir ellos esperaban que este mes estuviera por debajo del 8 anual siempre es decir que con este mes estuvieran abajo del 8 y todavía estar un poquito arriba del 8 bajó pero no tanto esperan como decía Marcelo un 6 entre un 6 y un 7 para el año que viene y eso los tiene sumamente preocupados nosotros creo que todavía no tenemos en la dirigencia así en la gente porque la gente lo sufre cada día y cada uno de nosotros lo sufre cada día todavía no está la conciencia de la gravedad del asunto hay dirigentes nuestros que se atreven a decir que la inflación es un problema mundial porque en el resto del mundo subió un poco a raíz de la guerra y no comparan que lo que allá tienen en un año nosotros lo tenemos en un mes y esto es lo que vos decís es terrible y además no terminan de entender que esto es lo que a mí más me angustia que no hay manera de construir nada con una inflación del 100% anual del 80 del 90 no se puede entonces por eso hace falta y lo dicen todos los pensadores todos los que entienden un poco todos los que hablan sin tratar de ganar un voto explican que esto tiene que requerir un acuerdo y un acuerdo muy amplio porque no hay manera dale Marta tal cual tal cual y además ya lo hemos dicho varias veces en este programa inflación es igual a pobreza eso es innegable y no sé si tuvieron ocasión de escuchar algo que dijo ayer el ministro de economía Massa que alguien le preguntó si estaba pensando en su candidatura para el año próximo y él dijo algo así como si fuera un chiste no que voy a estar pensando en eso si en este momento me siento el plomero del Titanic eso dijo exacto bueno por lo menos fue yo digo que fue un gesto de mínima conciencia ¿no? también la frase fue terrible pero en paralelo él es el plomero del Titanic y es un Titanic donde están tratando de traer plomeros de otro barco porque hay cinco actos para la fecha más importante del grupo más importante que integra esta alianza de gobierno entonces si el peronismo en el gobierno en una situación tan patética hace cinco actos del 17 de octubre bueno pobres plomeros ¿no? realmente muchos tampoco lo van a ayudar ¿no? dale Mercedes te interrumpís tenés 30 segundos para redondear no, no el tema de que el día internacional de la erradicación de la pobreza justamente es cada año el 17 de octubre y ahí nosotros tenemos como dos cuestiones emblemáticas que después lo retomamos en todo caso lo retomamos brillante lo tuyo pero tan perfecto que me das hasta pie para completar los 15 segundos que faltan para ir al noticiero bueno nos vamos a la pausa ya volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios pensás en tu salud y la de tu familia pensa en MGN Salud MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas con centros y laboratorios de primer nivel envía un whatsapp al 11 40 46 27 27 y asesorate con un ejecutivo ahora en MGN Salud podés aprovechar tus aportes envíanos durante las 24 horas un whatsapp al 11 40 46 27 27 recordá MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 11 79 24 en la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día 100 nuevos primeros días 100 nuevos edificios educativos la educación como prioridad con obras que transforman gobierno de la provincia de Buenos Aires AISA Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2022 Con el objetivo de mantener en óptimo estado el sistema de distribución de agua potable AISA ejecuta el Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2022 en su red troncal de distribución para minimizar el impacto de los trabajos estos se realizan en horario nocturno en este marco AISA informa que podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22 horas del jueves 20 de octubre hasta las 15 horas del día siguiente en algunos barrios de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y algunas localidades de los partidos de Esteban Echeverría Ezeiza La Matanza y Lomas de Zamora AISA recuerda que los vecinos y vecinas podrán comunicarse al 0800 321 agua durante las 24 horas Whatsapp 11 59 84 57 94 o en los canales oficiales de Instagram arroba AISA punto oficial Twitter arroba AISA guión bajo oficial Facebook AISA punto Argentina Telegram arroba AISA guión bajo oficial guión bajo bot o por el chatbot en el sitio web www.aisa.com punto ar de 6 a 24 horas Ey subí el volumen escuchá subí subí un poco más qué ganas de viajar ¿no? Entrá a la ruta natural punto go punto ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina la naturaleza te espera Argentina te espera la ruta natural tu viaje empieza acá Primero la gente Ministerio de Turismo y Deportes Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Bueno, estamos de vuelta y Mercedes vos recién nos comentabas en la pausa acerca de que acaba de fallecer alguien de 109 años Sí se llamó Mamá Coco y es el personaje de la abuela en la película Coco que no sé si la vieron que es maravillosa y es una mujer mexicana que murió a los 109 años este domingo 16 de octubre y como ustedes saben yo soy estoy siempre alerta a los super centenarios que se conocen por la prensa y demás y ella es una de las que yo venía siguiendo igual que Canetanaca que murió a los 119 o sea que Mamá Coco era una jovencita al pago de Canetanaca que es la que inspiró la película de Disney Coco ¿no? Sí 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 es la abuela de Coco una película para grandes y para chicos absolutamente el que no la vio de la audiencia recomendable que la vean porque es muy inspiradora y muestra la cultura mexicana ¿cómo puedo decir? la atracción y la familiaridad con la muerte y el tema del recuerdo y la familia es maravillosa es muy poética y muy inspiradora esa película Mercedes tomo otra mención tuya hace un ratito vos recordaste que el 17 de octubre es el día internacional para la erradicación de la pobreza de Naciones Unidas nosotros lo que queríamos mencionar además de que esta vez se cumplió el trigésimo aniversario desde el momento en que se estableció esa fecha en 1992 muy rápidamente Naciones Unidas habla de dignidad para todos en la práctica los compromisos que asumimos juntos por la justicia social la paz y el planeta es el tema del día internacional para la erradicación de la pobreza 2022-2023 y lo queremos subrayar dice Naciones Unidas la dignidad del ser humano no solo es un derecho fundamental en sí mismo sino que constituye la base del resto de los demás derechos por lo tanto la dignidad no es un concepto abstracto es inherente a todos y cada uno de los individuos y después recuerda que 1300 millones de personas siguen viviendo en la pobreza multidimensional y la mitad son niños y jóvenes y la comparación con lo que es la población mundial y la de nuestro país es bastante clara esto representa aproximadamente un 20% de la población mundial y en la Argentina tenemos por debajo de la línea de pobreza un 40 y más del 50% de nuestros niños ahí agrego Marta y te paso porque lo dice repito Naciones Unidas no es un invento de sectores que se denominan progresistas no está planteado por la izquierda del Partido Obrero lo dice Naciones Unidas y habla de la desigualdad de oportunidades y de ingresos que aumentan bruscamente y que cada año la brecha entre ricos y pobres se hace más grande mientras millones de personas luchan contra la erosión de sus derechos y la calidad del empleo el poder empresarial y la riqueza de la clase multimillonaria requitaron en los últimos años un aumento sin precedentes digo porque hay veces que con los fracasos estrepitosos de tantos gobiernos se pierde de vista que los problemas de fondo siguen siendo muy parecidos sí sí además como ya hemos dicho también en este programa pobreza y sobre todo en el caso de los niños no es solo no tener una moneda en el bolsillo es no tener buena educación es no tener buena alimentación es no tener buena salud es no tener posibilidades de futuro digno yo creo que es uno de nuestros si no el más importante de los problemas que tenemos que abordar como sociedad creo que una es importante hacernos la pregunta ¿qué es la pobreza? y para porque es una una respuesta abierta a mí yo recomiendo que la audiencia googlee ¿qué es la pobreza? y la respuesta la da en un video Daniel Cerezo que nos conecta directamente con crear vale la pena con Inés y con la fundación crear la pena Daniel Cerezo cuando empieza a explicar qué es la pobreza poniéndose como ejemplo ¿no? de un chico que vivió en una villa en fin es muy 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 conmovedor e inspirador la respuesta que él da de qué es la pobreza pero ahí se ve claramente para qué sirven las organizaciones de la sociedad civil para qué sirve ser voluntario porque la fundación Cerezo vale la pena Inés Sanguinetti se contrató llamémoslo como voluntaria una profesora de piano de la que habla Daniel y a partir de eso él se transforma en una persona que le gustaba la música y hace de la música su profesión y luego genera un proceso de cambio enorme adentro de la cava o sea que hay muchas definiciones de la pobreza pero como la respuesta que da Daniel Cerezo creo que que no hay es evidencial es profunda y es como decía Marta muestra todas las dimensiones qué significa ser pobre a mí me da la sensación hay un artículo hay un artículo interesante este fin de semana que escribe Ernesto Tenemann en Infobae donde habla del auge muy muy fuerte y muy significativo de los movimientos de extrema derecha en la política no de derecha de extrema derecha de extrema derecha significa los que por ejemplo en Italia reivindican al fascismo de Mussolini parece increíble pero es así o los personajes como Bolsonaro en Brasil es decir gente que reivindica la misoginia que reivindica la discriminación como puede ser Marine Le Pen en Francia bueno esos grupos están llegando al poder en muchos países y esto por qué porque esos grupos no hablan de aumentar la pobreza ni de aumentar la desigualdad obviamente que no hablan de eso esos grupos actúan sobre la base del fracaso de quienes proponiendo en teoría otras cosas han hecho o han por lo menos permitido que aumente la pobreza yo agregaría Alejandro que esos grupos atraen casi esencialmente a los jóvenes a los jóvenes descreídos hartos han visto que sus padres se quejan de los políticos que hay y no tienen lo que ellos quisieran bueno los jóvenes están siendo cooptados por esos exponentes de extrema derecha yo concuerdo y ojalá porque en ese sentido lo hilo con con la película 1985 de la que ya hablamos en el programa y que mencionó también Claudia Sánchez en nuestra charla con ella son cosas que ayudan a reencauzar debates ¿no? películas como 1985 porque nosotros que tenemos unos años y vivimos otras situaciones recordamos momentos de enorme caos y de enorme conflictividad e incluso violencia como los años 70 donde verdaderamente cuando la dictadura militar llega al gobierno el triste 24 de marzo del 76 hay que decirlo la sensación en la gran mayoría de la sociedad era de un terror un hastío una mezcla de sensaciones de decir peor que esto no se puede estar y muchos muchísimos pedían lo que se resumía en una palabra que parece muy sencilla y puede terminar siendo todo lo horrible que fue como es orden entonces bueno creo que conviene aprender de esas lecciones porque en aquel momento no fueron tres militares canallas y genocidas que simplemente se pusieron de acuerdo hubo una situación que permitió que eso pase como puede haber hoy una situación que permita de hecho lo permite en Brasil por ejemplo un país con una situación económica bastante mejor que la nuestra donde permite que un señor como Bolsonaro y bueno ya sea primera minoría en las dos cámaras y esté peleando todavía hasta el último voto la posibilidad de ser presidente bueno nos dejaste sin palabras nos dejaste sin palabras es que yo creo que hay que ver si podemos conseguir porque lo que dijo Marta es muy cierto es difícil con los chicos yo conté alguna anécdota de elección previo a la elección de medio término nuestra de hace un año y algo cuando charlando con un joven con el cual tengo mucha relación me decía bueno voy a votarlo a mi ley porque todos los demás me tienen podrido y quiero mostrarles y me decía total no lo voy a votar para presidente lo voy a votar ahora pero quiero votar contra la casta y que se yo y yo le decía pero escúchame ustedes por ejemplo un tema si hay algo que los jóvenes tienen en claro es la gravedad enorme de la crisis ambiental que va a pasar con el mundo a partir del tema del cambio climático y vos lo tenés a un tipo como Miller que ha dicho y no se arrepiente que es un invento que el cambio climático es un invento del socialismo lo ha dicho entonces ¿cómo podés votar eso? y la respuesta fue y tenés razón ahora en los últimos diez años que yo más o menos puedo acordarme de algo ¿qué se hizo por el cambio climático? es difícil ¿no? es difícil no se ha hecho mucho y falta hacer mucho más pero pero acá estamos hablando de la radicalización de ideologías políticas de los extremos y de la juventud y yo no no estoy tan segura mirando mirando datos de de participación de la gente joven en distintos ámbitos acabo de de decirlo del voluntariado por lo de Daniel Cerezo que gracias a una voluntaria él pudo encontrar su ikigai su vocación y su pasión en la vida y su propósito y su trabajo y su profesión pero los datos que muestra a vos que te encanta Alejandro Voices los datos que muestran Constanza Sigrid con respecto a voluntariado ha cambiado profundamente y hay cualquier cantidad de gente joven trabajando como voluntarios equilibrado varones y mujeres que antes se creía que eran señoras gordas de recoleto y mujeres grandes con dinero y sin ganar nada a cazar más o menos que ese era el estereotipo y ahora todo eso ha cambiado así que yo creo que el tema de la participación política por ahí había que ampliar de lo partidario ampliar a otras dimensiones de la política y de la ciudadanía y ahí uno se pone un poquitito más esperanzado de estas polarizaciones ideológicas que en un sentido todos coincidimos propias de la juventud que en algún punto falta experiencia pero por otro lado sobre entusiasmo y radicalización y el blanco y negro así que pienso que son temas para mirarlos más amplios porque si la gente joven participa si la gente joven tiene compromiso llamémoslo más equilibrado algo así no sé si soy clara con lo que quiero decir hay mucha gente joven que no está en estos extremos que que hoy caracterizaban a la juventud desde ya que hay mucha gente que no pero como bien dice Marta y las encuestas dan inclusive sorprendentemente y lo hemos visto en la Argentina con un nivel o no tan sorprendentemente con un nivel de adhesión muy alto en sectores económica y socialmente excluidos y postergados y lo mismo pasó con el fascismo en su momento y lo mismo pasó con Hitler en Alemania no es ninguna sorpresa lo mismo pasa con Le Pen en Francia y con muchos de los votos de cinturón industrial por Trump en Estados Unidos no es novedad les propongo antes de que ingrese nuestro próximo invitado gran amigo de la casa hablar un poco del día de la madre que fue este domingo que pasó bueno como todos feliz día feliz día en primer lugar a las madres de este programa como todos saben como todos sabemos Alejandro las madres somos únicas somos impolutas somos buenas somos irresponsables sobre todo el tercer domingo de octubre pero es bueno conocer más datos sobre las madres es un estudio muy interesante de estos días que divulgó Voices que es una consultora que hace encuestas e investigación y la representante en Argentina es Constanza Sile que la tuvimos como invitada en este programa y los datos que son relevantes el estudio es largo pero yo voy a mencionar algunos datos relevantes para que aprendamos más cosas sobre las madres para tres de cada diez mujeres argentinas tener hijos es esencial para vivir una vida plena para cuatro de cada diez en cambio es importante pero no es esencial y por último para dos de cada diez ser madres no es importante impresionante Marta el dato bueno ahora seguí seguí ahora lo charlamos pero ese dato me parece impresionante existe y cada vez cada vez más existe consenso entre las mujeres madres que tener hijos es la mejor vivencia que una mujer puede tener 76% estamos ahí ¿no Mercedes? sin embargo existe un costo cerca de la mitad señala que han tenido que dejar atrás sueños y objetivos para ser madres y dos de cada diez indican que hubiesen preferido postergar la maternidad hasta no tener algunos objetivos cumplidos es que y esto es un dato muy importante combinar maternidad y trabajo no es fácil 41% de las empresas en nuestro país no ofrece flexibilidad horaria para asistir a controles médicos durante el embarazo la dificultad persiste con la lactancia 8 de cada 10 mujeres sostienen que es difícil combinar trabajo y lactancia y sabemos la importancia de la lactancia valga la redundancia en los primeros meses de vida de los niños y niñas a la hora de auto evaluarse en su rol de madres las argentinas están muy satisfechas con su desempeño Marta te puedo decir algo como un paréntesis en lo que acabas de plantear de la lactancia yo recuerdo que me impactó también Boyce junto con la liga de la leche hicieron una presentación de un estudio donde un porcentaje altísimo de mujeres que trabajaban y tenían que amamantar a sus bebés tenían que hacerlo sacarse leche en los espacios de trabajo y sus jefes medio que escondidas de los jefes tanto varones como mujeres acá es terrible también ese dato y tenían que hacerlo en un baño o sea en un lugar sucio no preservado y la situación es realmente dramática no sé cómo no hay un movimiento más fuerte a favor de las mujeres que quieren dar a mamar a sus hijos hay que pensar en las madres no solo cada tercer domingo de octubre sigo a la hora de auto evaluarse en su rol de madres las argentinas están muy satisfechas con su desempeño 86% señala una evaluación positiva pero miren esto un dato elocuente es que las mujeres que trabajan tienden a evaluar en forma menos positiva su rol como madres que las que no trabajan es decir hay una sensación de culpa seguramente bueno como trabajo no puedo dedicarle tanto tiempo sin embargo las madres argentinas dedican el doble de tiempo que los padres al cuidado de los hijos en promedio las madres le dedican aproximadamente 8 horas al cuidado de los hijos mientras que los padres no llegan a 5 horas a pesar de que esto ha venido mejorando bastante las madres señalan con mayor frecuencia estar con sus hijos mientras hacen otra cosa marcadamente más multitasking que el resto sobre todo que los hombres las mujeres podemos estar con los niños cocinar en el mismo momento bueno hacer distintas actividades y también señalan con más frecuencia que los acompañan en sus rutinas como comer bañarse lavarse los dientes ayudarlos con la tarea charlar con ellos leerles cosa que se da en menor medida en los padres y miren este dato que interesante el estudio se pregunta madre hay una sola y más de la mitad de los argentinos acuerda que puede haber dos seis de cada diez consideran que es aceptable que parejas del mismo sexo adopten o tengan un hijo o una hija y la mayoría de los argentinos acepta técnicas alternativas para tener hijos el 87% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con el uso de técnicas de fertilización asistida para ser padres o madres y este dato que tiene que ver con lo que al principio te había llamado la atención a vos Alejandro y está vinculado una de cada diez mujeres argentinas mayores de 16 años no es madre ni tiene planificado serlo al futuro que barba bueno a mí me parece ahí está un poco cuál es la reacción que esto provoca otra encuesta interesante sería para hacer poner a un grupo representativo de hombres de distintas edades de distintos orígenes etcétera y preguntarles qué opinan de este tipo de respuestas posiblemente vamos a encontrar una cantidad de hombres que se tomen la cabeza y se horroricen y digan qué horror no quieren ser madres yo celebro verdaderamente que las mujeres empiecen a sentir la posibilidad de decidir su vida porque de esto de alguna manera se trata mira estaba recordando y mientras vos hablabas y de realizarse como personas exacto de realizarse y en todo caso de compartir la realización inmensa que significa tener hijos con su pareja con otra persona que también se haga cargo de esto hay una frase de un reportaje que le hicieron una entrevista que le hicieron a mi hermana Elsa de un caro que presentó hace un par de días un libro sobre cómo ve el rol de la mujer en la obra de árbol es un libro de un contenido bastante académico pero que el título es muy subjetivo se llama Femina Infame un juego de letras para dejar claro el concepto y Elsa decía el problema no es que no le importemos las mujeres al patriarcado sino que nos pone en un lugar central para que los hombres se definan como superiores y yo tomo ese concepto porque de alguna forma al resaltar el rol de madre lo que el machismo o el patriarcado está haciendo es circunscribir a la mujer en ese rol en origen era así esto por supuesto va evolucionando positivamente y mejorando pero sigue estando entonces me parece que los datos que vos diste Marta son sumamente interesantes y cierro con una frase o un meme que la propia Marta mandó al grupo de Whatsapp del derecho y al revés que me pareció extraordinario donde está el amigo Sigmund Freud hablando a la gente y diciéndole sobre todo a los varones que festejan el día de la madre no se hagan los buenos también ¿no? claro no se hagan los buenos en las redes sociales con sus mamis que después en los consultorios no dicen lo mismo me pareció sensacional pero bueno te interrumpí no no está está perfecto creo que de todas maneras esta trampa de la de la mujer virgen y mártir y todas esas cuestiones nosotros necesitamos darla a Inés que en ese sentido es muy asertiva y tiene algunas análisis críticos con respecto igual que Elsa de Bucaroff ¿no? con respecto a estas figuras medio alivaradas de la mujer de la mujer como madre etcétera que no da espacio para otra cosa porque creo que la libertad pasa justamente por tener opciones y por alentar a aquellas mujeres que quieren tener hijos y que quieren amamantarlos y que haya un contexto que lo habilite porque si no estamos siendo de una falsedad que por un lado vamos con que sean madres y por otro lado no les damos ningún respiro para que lo sean ninguna posibilidad o sea que creo que hay mucho para trabajar ahí y que cada tanto haya un día de la madre y tomemos conciencia de todas estas aristas que tenemos que empezar a limar entre todos me parece importante lo que Marta leyó además si uno lo va viendo de manera longitudinal estas horas que los varones y las mujeres dedicamos al cuidado que no la estudia solamente Bois se estudia la OCTE ¿no? y espacios bien empresariales y bien que están analizando el producto grupo interno de los países ahora por suerte ha empezado a reducirse esa brecha pero es impresionante la cantidad de trabajo no pago que hacemos las mujeres en nuestras familias y en nuestras comunidades que no está registrado en las cuentas públicas lo cual también es un dislace bueno mi sensación no sé si ustedes concuerdan pero mi sensación es que esto un poquito cambió o mejoró es decir cambió para bien en la pandemia ¿no? en la pandemia es muy probable sí es muy probable pero bueno hay que ver qué pasa a partir de que de que volvemos a la entre comillas normalidad o la nueva normalidad o como se llame ¿no? porque una cosa era cuando los varones no tenían más remedio que estar en la casa y otra cosa es cuando ya digamos tienen su tiempo afuera y si siguen manteniendo esa actitud digamos de hacerse cargo apareció un señor que no conocemos en la pantalla ¿quién es? no lo vimos nunca no lo vimos nunca estamos al aire estamos al aire ¿qué hace Gastón? ¿cómo estás? buenas tardes bien ¿cómo andan? Marta, Mercedes Alejandro hola ¿qué tal? todo lindo como siempre a la audiencia no necesitamos preguntar Gastón perdón Marta digo a la audiencia no necesitamos presentar a Gastón Ficha Limpia Ignacio Marra nuestro amigo verdadero militante cívico de aquellos con el cual vamos a conversar justamente sobre cómo van avanzando iniciativas ciudadanas tan importantes que han tenido novedades muy lindas en los últimos días nos vamos a la pausa y volvemos en 30 segundos un minuto y charlamos con uno ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos la posada argentina www.moradadosventos.com moradadosventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 bueno estamos de vuelta Gastón te saludábamos ¿cómo andamos? contanos cómo anda cómo anda la lucha por ficha limpia cómo andan tenemos en fin vamos a ir de a poquito pero tenemos nuevas municipios que la han aprobado proyectos que van avanzando en otros en fin tenemos muchas preguntas para hacerte pero arranca vos y seguimos bueno bueno esto sigue pensemos que ya es el último año por decirlo de alguna forma que tenemos porque bueno recordemos que en años electorales los legisladores no debaten como es proyectos de ley que impliquen reformas en materia electoral y bueno ficha limpia justamente implica una reforma en esa materia y en la de partidos políticos ¿no? así que bueno estamos tratando este año de poner de apretar el acelerador y tratar de avanzar lo más posible y bueno el año que viene es año electoral y bueno nos encontraremos nuevamente con las promesas ¿no? que suelen hacer los políticos y eso quería hablar proponerles hablar con ustedes cómo es trabajar desde la sociedad civil con la clase política que no es nada fácil hay muchas cosas que no se ven que uno trata de ocultarlo las malasangres que se hacen que uno se hace tratar de minimizarlas o tratar de que no sean visibles pero cada municipio es una la mayoría de los municipios nos gusta generalizar es una lucha son varios dolores de cabeza a nivel provincial es exactamente lo mismo porque no es fácil no es fácil yo siempre lo digo en año electoral son todos bonitos las selfies todos sonrientes todos nos buscan para la fotito con ficha limpia el teléfono no para de de sonar pero después cuando no son años electorales tenemos que estar recurriendo desde la sociedad civil a las redes sociales a pedirles pedirles insistirles recordarles y es muy difícil muy difícil yo ya recordemos que hace cuatro años que comenzamos con esta iniciativa y la verdad que bueno para los que estamos en la sociedad civil que no estamos digamos en la clase política que tenemos equipo de prensa asesores que nos hagan flyers que nos ayuden que nos ayuden con las redes sociales etcétera no es fácil entonces ya después de cuatro años llega un momento descansador a veces en algunos lugares diría que en la casi y varios de los que te acompañan son un ejemplo de lo que es la resiliencia y el espíritu de recuperación porque en algún momento ante todos estos obstáculos que mencionas se sintieron un poco bajoneados y algunos seguramente con intenciones de bajar los brazos pero después rápidamente recompusieron y bueno acá están y hay una pregunta que yo quisiera hacerte porque la audiencia sabe si no sabe les contamos que ya hay varios municipios algunas provincias también que tienen ficha limpia es decir en algunos casos son los favorecidos ciudadanos que viven en municipios en ciudades o pueblos pequeños en otros casos son las provincias es decir a nivel provincial se va a aplicar esto y yo quisiera saber tanto en un caso como en otro de cuánta gente estamos hablando Gastón porque uno puede decir bueno pero son nada más que 10 municipios y Argentina tiene cerca de 2000 municipios ¿no? mil y pico entonces 10 no es nada pero ojo que hay municipios que son grandes que son importantes entonces nos interesa saber qué cantidad de habitantes están siendo favorecidos por esta esta norma lo mismo en las provincias hay provincias que son más grandes hay provincias que son más chicas qué cantidad de habitantes suman esas provincias bien muy buena muy buena pregunta Marta si si vamos a dividir como para quienes nos están escuchando para que se entienda que bueno tenemos un nivel nacional que aplicaría para las candidaturas a presidente vicepresidente diputados nacionales y senadores nacionales después tenemos nivel provincial para gobernador vicegobernador diputados y senadores provinciales o legisladores donde haya unicameral y después tenemos los municipios algunos de los municipios tienen autonomía provincia autonomía respecto a la provincia para dictar ejemplo normativa de este tipo y otros no la tienen y depende de la ley provincial hecha esta aclaración como para tener el contexto a nivel provincial tenemos cinco provincias ya sí que son como bueno empezamos lo voy a decir por orden cronológico Catamarca bueno Catamarca acto fallido que todavía no lo tenemos pero bueno Chubut Mendoza Salta Jujuy y San Juan eso a nivel provincial en estas provincias aplica por lo general salvo no en todas pensé pero no la tenemos aprobada aplica digamos con la ley provincial aplica a los municipios de estas cinco provincias pensemos yo lo diría más que más que en habitantes pensemos en electores entonces yo diría como para hacer números cuatro años de lucha ciudadana cinco provincias tenemos ya al día digamos con estas provincias que mencionamos cuatro millones cuatro millones de electores que cuando vayan a encontrarse con la oferta electoral no van a encontrar personas condenadas en primera o segunda instancia por delitos dolosos graves como corrupción delitos contra la integridad sexual etcétera repito cuatro millones de electores pensemos que tenemos según la última las últimas elecciones eran treinta y cuatro millones de electores pero bueno cuatro al menos cuatro millones de electores a cuatrocientos mil argentinos que impulsamos la iniciativa cuatro a lo largo de cuatro años logramos que cuatro millones de electores no vayan a tener la posibilidad de elegir personas que ya defraudaron la confianza pública robándose el dinero de los argentinos y más especialmente yo siempre lo digo a las clases más vulnerables yo siempre lo aclaro esto y eso es lo que a uno le da cierta impotencia porque la corrupción afecta a los derechos humanos y nos afecta a todos pero el que tiene después problemas cuando tiene que acudir a un hospital público a una escuela pública que está en malas condiciones o a una ruta o a una calle que no está como está pasando ahora en Santa Cruz que un tipo perdón el término pero un tipo se vuelve está condenado por haberse robado 50 millones de pesos con una calle que no se no recuerdo el apellido pero salió justo ayer publicado por cases que no se que no se construyeron no bueno y ni hablar de rutas con otros casos y se vuelve a presentar se lanzó la candidatura para el 2023 entonces esto a nivel provincial a nivel municipal tenemos 73 municipios casi más menos 73 municipios algunos más importantes no por sino por una cuestión de densidad de lo que significa en ejemplo recientemente Mar del Plata Olavarría que fueron los últimos dos municipios que la semana pasada sancionaron la ordenanza y en estos casos que estoy mencionando no aplica para cargos selectivos por esa distinción que había hecho antes de los municipios que pueden dictar ordenanzas que apliquen para cargos selectivos o no para decirlo sencillo entonces 4 millones de argentinos ya no van a tener la posibilidad de votar corruptos y próximamente y ahora si quieren les comento esto porque tenemos en Santa Fe a Mariela Rodríguez que es una luchadora de la sociedad civil que también hace 4 años no frena digamos no para de remar y bueno cuando ya como es tengamos ahora próximamente en Santa Fe porque aprobó un proyecto se presentó en diputados se aprueban en unanimidad pasa a Senado Senado presenta otro proyecto distinto se aprueba por unanimidad pasa a diputados así que bueno ahora cuando se pongan de acuerdo entre cuál proyecto se aprueba que son similares si quieren después lo hablamos las diferencias que son muy poquitas vamos a tener casi 7 millones de argentinos porque bueno tengamos en cuenta que Santa Fe sí es una provincia que tiene casi 3 millones de electores ¿no? 2 millones 700 así que bueno es mi pregunta en relación a cuántos habitantes se verían beneficiados más allá de los electores porque los electores como vos bien lo explicaste van a votar a gente que no no tiene antecedentes de corrupción pero los beneficiados son muchos más porque entre los no entre los no electores hay niños por ejemplo que van al colegio exacto no lo había pensado por ese lado sí sí hay niños que están en índices de pobreza absolutos y sabemos que la corrupción es pobreza entonces yo les pediría que saquen esta con cuántos habitantes van a ser beneficiados y yo te diría que seguramente son muchísimos millones que vos mencionabas y lo mismo en relación a los municipios claro el problema que tenemos sin querer entrar en tema de política partidaria ni nada es que no sé cuál es la última el último censo que podemos tomar como válido porque por lo que tengo entendido el de este año no sé qué problema hubo y todavía tengo entendido que no se ha publicado todavía no está procesado todavía no está procesado así que bueno si no es el último el penúltimo por ahí de todas maneras yo diría vos viste un número de electores si consideramos para hacer un promedio y decirle a la audiencia de qué estamos hablando si hablábamos de una de un padrón de aproximadamente 33 mal no recuerdo millones 33 34 sobre una población de 47 la proporción debe ser más o menos la misma es decir que si hay cuatro a esta altura debemos estar entre cuatro y medio y cinco y con el agregado de Santa Fe estaríamos posiblemente cerca de los 10 millones de argentinos una cosa por el estilo a mí me llamó mucho la atención Gastón y por ahí a la audiencia por ahí todos lo entendieron y no lo entendí yo pero por eso te lo quería resaltar vos hablás de que hay municipios que no tienen autonomía obviamente para establecer tu régimen electoral es decir en esos municipios no pueden tomar la decisión de que para ser candidato a concejal no hay esto vale la pena recordarlo aunque todos nuestros oyentes seguro lo saben pero Picha Limpia trata de que los condenados por delitos dolosos en particular por delitos contra la administración pública pero en otras provincias hay otros hay violencia de género hay delitos dolosos en general es decir la normativa cambia por provincia pero en general los delitos cometidos sobre todo contra el Estado no puedan ser candidatos condenados por en algunos casos por sentencia de primera instancia en otros lados por sentencia firme digamos que sentencia de primera instancia sería el objetivo del movimiento pero en muchos casos no por sentencia firme sino por sentencia de segunda instancia ahora vos estás hablando de los municipios donde no se puede establecer esa norma porque el municipio no tiene la facultad de decir que un concejal no puede ser candidato por tener una condena pero sin embargo en esos municipios hay ficha limpia y a mí me parece extraordinariamente importante porque es ficha limpia para decir tienen que tener ficha limpia o no tener condena para ocupar cargos no electivos en el municipio ¿no es cierto? Tal cual todos los que sean por designación para la municipalidad en algunos casos para lo que es el consejo deliberante tribunales de falta etcétera si es importante lo que yo hablaba recién tal vez era para los municipios de la provincia de Buenos Aires en Córdoba por ejemplo tenemos que se como es que se aprobaron en 11 municipios y ahí sí tienen autonomía en Córdoba hay algunas localidades que tienen autonomía provincial también pasó en Chubut entonces se va avanzando se va avanzando y se va retrocediendo porque ayer justamente esto miren lo que es por eso que me parecía interesante hablar de lo que es el equipo entre la sociedad civil y la política porque nosotros yo no soy abogado muchos Mariela y muchos de los que nos están escuchando no son abogados y estudiamos mucho pero ayer nos desayunamos que con la eliminación de las PASO el peronismo en Chubut quería había presentado un artículo que remite a un artículo que es eliminado a un inciso el 9 uno leía y aparecía todo y bueno a mí cuando me pasaron el proyecto dije bueno sí bueno lo de las PASO no estoy de acuerdo que se eliminen tan un año digamos que justamente quienes lo presentaron en el 2009 ahora digamos quieren cambiar las reglas sobre la marcha para decirlo de alguna forma pero había un inciso que nos contacta bueno lo leemos en las redes al ex diputado nacional de Chubut Gustavo Mena que es profesor en Derecho Constitucional y nos explica que cuando se elimina un inciso y se presenta un proyecto de ley que remite a ese inciso eliminado para explicarlo sencillo como que deja sin efecto lo que estaba ahí que era el avance de ficha limpia que estaba en ese artículo 66 y nos enteramos ayer por las redes entonces decimos no todo lo que costó el logro en Chubut que fue la primera provincia de Argentina para avanzar en ficha limpia ahora retroceso entonces tuvimos que volver a salir en las redes como para dirigirnos en mi caso y en el caso de Maite escribiendo al vicegobernador Ricardo Sastri que en su momento también nos escuchó y recibió nuestras firmas y así pasa en muchos lugares es muy difícil porque uno dice bueno ya se entiende que cuando ya se aprueba ya dice bueno listo ya está es un objetivo cumplido y después hay que estar atento esto fue interesante porque lo hablaron justo en este coloquio de idea días atrás de que preguntaban cómo se hace para con los cambios de gobierno o los cambios así de color político en cualquier nivel de gobierno cómo se hace para el que hizo A cuando venga el otro color político no elimine ve y que sea Argentina un país que nunca avanza a mí me parece muy interesante y quería destacarlo también hoy porque son justamente es la misión de Argentina Conversa que ustedes integran cuando se hizo la presentación que tanto se habló de estos temas de los consensos y poder avanzar de forma sostenida a lo largo del tiempo pero que no sea cada cuatro años como pasa a modo ejemplo la reparación histórica con el gobierno anterior entra este nuevo gobierno y indiferencia es decir no existió la reparación histórica y ahora bueno otras políticas públicas y cuando venga otro gobierno tal vez probablemente no sé y eso es a veces uno piensa para atrás y dice no basta de eso en Argentina porque no vamos a avanzar nunca si no se puede sostener en el tiempo algo lo mismo ficha limpia boleta única lo que fuese porque yo quería sacar del tema no nos queda tanto tiempo y a mí me pareció importante que comentaras a la audiencia y a mí misma porque me encantaría seguir como es todo este proceso por un lado lo de protección de testigos de hechos de corrupción y por otro lado el tema de extensión de dominio ¿en qué están esos dos temas de alta profundidad de alta gama para la atención del control de la corrupción? en absolutamente nada esa es la realidad no hay interés ni con eso pensemos que también habíamos hecho durante desde el año pasado hasta hoy hasta hoy hasta hace unos meses atrás con Gustavo Lema y otros impulsores boleta única se logró los consensos para los 129 votos pasó a Senado y llegó a Senado y cajonearon junto con boleta única estaba la devolución del derecho por correo postal para los argentinos en el exterior que son más de 450 mil a dos años atrás seguramente o probablemente ahora sean más o igual y quedó también cajoneado eso también es lo difícil desde la sociedad civil porque cómo motivar a la sociedad civil a involucrarse en campañas o en iniciativas que dedican mucho tiempo y esfuerzo para saber que después cuando llegan a la parte digamos donde se tienen que definir aparecen las mezquindades no pasa con fichas limpias en los municipios hay un municipio ejemplo Tandil donde un partido político no quiere apoyar porque el que presentó la iniciativa fue el color de otro partido político en Luján pasó lo mismo un partido político no quería apoyar porque la coalición cívica impulsaba la iniciativa y así como menciono estos dos les podría hablar de provincias y de un montón de municipios no se piensa en la sociedad yo creo que hay mucha mezquindad y no es que nosotros a los políticos se lo dejamos pasar al menos con fichas limpias yo me encargo de exponerlo en las redes sociales hay municipios donde ya creo que a mí me deben tener no sé cada vez que se trata de un municipio circulan mis tweets de whatsapp que me los hacen llegar porque me han tratado desde operador desde lobista desde todo lo que se puedan imaginar que a mí no me importa a mí me importa el objetivo yo sé muy bien quién soy pero y me importa el objetivo ¿no? en relación a la pregunta de Mercedes con el tema de extinción de dominio hace unos años pre-pandemia con algunos ciudadanos entre ellos Alfredo Popritkin que fue el co-equiper de Alejandro en este programa previo a nuestro ingreso iniciamos una petición de change en relación al tema de extinción de dominio y además redactamos unas cartas que le llevamos en persona Alfredo Popritkin y yo a los jueces Monarío Casanelo y Ercolini y con Casanelo tuvimos una charla bastante extensa Casanelo en determinado momento nos dijo bueno pero lo que pasa que no hay no hay una ley no hay una norma y nosotros le dijimos no, no, no no hace falta una nueva ley con lo que hay alcanza con lo que hay alcanza lo que hace falta es decisión política entonces y además que la justicia actúe en consecuencia entonces no es cuestión de pensar que bueno porque no hay ley no lo podemos lograr no, no, no con las leyes que hay alcanzan lo que pasa que también pasa esto con el tema de por la vía que va porque por ejemplo ficha limpia algunos confunden que va por la vía penal y no, va por la electoral y partidos políticos extinción de dominio cuando llegó a Senado estaba la la discusión si va por la vía penal o por la acción civil era similar si entonces ahí que estaba en ese entonces estaba como senador nacional Pichetto etcétera recuerdo si que unos hablaban bueno con lo que está por la vía penal a través del decomiso pero también esto volvemos a lo que también se relaciona de alguna forma con ficha limpia en qué momento se aplica la acción con extinción de dominio cuando está la condena cuando está la condena firme con ficha limpia lo mismo en qué momento se aplica la inhabilitación temporal cuando está la condena cuando está el procesamiento cuando está la condena cuando está la condena a segunda instancia o la condena firme extinción de dominio lo logramos en aquel entonces cuando recuerdo esa lucha de ustedes lo logramos que sacara del Senado que perdía Estado parlamentario volvió a diputados sí porque trabajamos me acuerdo en equipo con Mario Negri en aquel entonces estaba Luis Petri etcétera logramos que el Senado lo tratara para devolverlo a diputados para que ellos puedan ratificar lo que habían aprobado y ahí quedó en la nada como le decía Mercedes así fue la realidad con el con la cantidad de leyes que hay no hace falta nueva con lo que hay alcanza nosotros incluso le dimos los números de las leyes que deberían aplicarse para estos casos etcétera a Casanelo te vuelvo a repetir que fue con quien más convertimos entonces no nos engañemos no hacen a lo mejor si sale algo nuevo que redondee en prolige pero si no lo hubiera con lo que hay alcanza igual yo quería resaltar ¿no? primero quería recordarle a los oyentes por si hay alguno que no firmó que puede entrar a change.org barra ficha limpia y la va a encontrar muy fácil y la petición tiene en este momento que la estoy viendo 428.693 firmas bueno yo creo que también tomemos en un programa como el derecho y al revés la parte en este caso del derecho 4 años de trabajo ininterrumpido 430.000 firmas 76 municipios 5 provincias digamos a mi me encanta que personas como Gastón creo que como cada uno de nosotros tratamos de ser así siga dando la lucha y no va a secar hasta que esto esté en todas las provincias y en todo el país pero lo logrado para un grupo de ciudadanos de a pie que no han tenido más que apoyos coyunturales de determinados dirigentes pero no han tenido un apoyo oficial digámoslo también de ningún partido argentino como partido yo no recuerdo en la plataforma de ningún partido un pronunciamiento por ahí si podemos la unión cívica radical pero pero tampoco si cierro cierro Gastón digo es un movimiento ciudadano y creo que hay que aprovechar que uno tiene la posibilidad de acceder un micrófono para decirlo si hay algo que nadie tiene posibilidad de decir con respecto a Gastón y con respecto a ninguno de los ciudadanos que dan su esfuerzo permanente para que esto vaya adelante es que juegan entre comillas para nadie en la política argentina claramente para lo que juegan es para la transparencia para la limpieza para la ética y para la defensa el verbo jugar se usa mucho en política y a mí me pone un poco tensa porque ese culanito va a jugar para tal cosa va a jugar para candidato por eso lo puse entre comillas por eso claro el tema de lo que tenemos en nuestra clase política me gustaría esto digamos por lo que les había propuesto como tema es yo puedo prometer puedo en campaña electoral o no decir prometo el tema es la acción el hecho concreto yo les podría decir y no quiero ser política de nadie pero quiero ser justo a nivel de referentes nacionales tenemos a Graciela Ocaña Silvia Lospenato Gustavo Mena que son los fijos hace cuatro años donde le pedimos ayuda ayudanos en tal municipio que quieren aprobar con condena firme y ahí sale Graciela Ocaña Gustavo Mena y Silvia Lospenato es la realidad que me disculpen todo el resto pero son los que a través de hechos hechos concretos que cuando los necesitamos a nivel hasta municipal me refiero no sé en Luján Graciela Ocaña luchando porque sabía lo que sabía me nos informaron lo que iba a pasar yo hablo con ellos tres salieron a ayudarnos eso es lo que nos falta en Córdoba fíjense lo que pasa la oposición no se logra unir cuando fuimos viajamos con Fanny Mandel lo hicimos un sacrificio enorme yo me pagué el pasaje con mis misas no sé qué ahí Luis Juelo decía se van a animar se van a animar están seguros que se van a animar se van a animar y yo decía toma toda la sociedad civil que hace cuatro años que los animamos esto fue en julio pienso en todos los meses que pasaron yo ya me cansé de pedirle en las redes sociales que por favor nos ayuden el oficialismo no quiere habilitar el debate y con la oposición que no se une porque si Juancito presentó la iniciativa todo el resto no quiere acompañar y eso es una pena a mí me da mucha pena por la sociedad civil porque no nos los merecemos así es que hace cuatro años que en Córdoba no avanza ficha limpia porque el oficialismo no habilita y la oposición no se une aunque sea para agarrar y decir miren esto lo que casi medio millón de argentinos nos está pidiendo por favor habiliten el debate pero no somos los mismos cosas y uno o dos de Córdoba que aparecen esporádicamente quiero decirte algo que escuché a un eximio politólogo en relación al tema de instituciones y dijo alguna vez en una charla a las instituciones se llega es decir esto se construye como están construyendo ustedes se llega a las instituciones es un largo camino pero no hay que dejar de recorrerlo y lo que pasa que cansa si acá viene preguntita ¿cómo estamos en la ciudad de Buenos Aires con este tema? quería contar y los quería hacer una invitación pública no puedo decir todavía la fecha pero ya los comprometo para estar conmigo en la comisión eso por favor gracias Marta que no me podía olvidar de eso hoy me avisaron no puedo decir otra vez la fecha pero comienza ficha limpia en dos comisiones lamentablemente en una me avisan o me comentan que no habría intención de que no habría bueno una periodista según lo que le informaron a ella no habría intención de habilitarlo al menos en otra se va a habilitar y hay media hora que nos van a invitar a los ciudadanos o sea que ya los hago les hago las invitación pública porque ya pasé sus nombres perdón no sé no 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 ya caemos nos haces nos haces la invitación o nos estás dando la instrucción me suena más a instrucción les voy a dar la sorpresa directo y ya les voy a hacer la invitación para que me acompañen y hablemos como vecinos hay media hora por reglamento que los vecinos pueden hablar así bueno no falta mucho perdóname Mercedes hay una sola cosa que el entusiasmo de Gastón no puede modificar que es el tiempo del programa lamentablemente así que pero yo quiero quiero una frase 10 segundos de Charlie March de Charlie March que habló de la sociedad indiferente y me parece que es fundamental que nosotros tomemos en cuenta que para terminar con la corrupción hay también que terminar con la indiferencia es así es así es así Gastón Marra como siempre esta es tu tu casa acá podés acá estás como debés estar y estamos absolutamente comprometidos con tu tarea y realmente te felicitamos y a todo el equipo a Maite y a toda la gente de Ficha Limpia y justamente vamos a cerrar el programa con el hermoso y querido tema de La Diablas que homenajea lo que ustedes hacen todo el tiempo que es honrar la vida una versión maravillosa de Sandra Miano y Chilito Vitale con eso nos vamos hasta la semana que viene les mandamos un abrazo Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida eso pensar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo porque no es lo mismo es lo mismo que vivir honrar la vida es lo mismo con esos